Estamos viendo que los laboratorios están cerrados, no hay alguien presente que esté atendiendo. Cerrado. Cerrado. Lo que queremos es que haya alguien que nos atienda, alguien que de verdad nos dé las prácticas y pueda decirnos, nos están dando una educación más en lo que es ingeniería práctico, algo donde podamos salir como profesionistas y decir, estoy bien preparado.